Hermanos, hermanas, familias, todos, gracias por la sintonía con Televide, el canal católico de la familia. Le queremos invitar para que en este tiempo vivan esta semana santa. Es verdad que tenemos algunas situaciones que no nos podemos mover, que estamos en cuarentena, pero vamos a hacer de eso un momento positivo. Vamos a aprovechar toda esta programación, la liturgia, que aunque sea sin público, nosotros la vamos a llevar hasta los hogares. Y también tenemos en archivo muchos retiros y algunos que se están haciendo, celebrando en este momento y grabando en este momento, lo vamos a compartir con todos ustedes. Disfruten este tiempo de esta programación especial de la Semana Mayor, Semana Santa. Convirtámosla en la Semana Mayor de nuestras vidas, santificándola. Disfruten la programación de Semana Santa por Televide, el canal católico de la familia.